La calistenia es un tipo de entrenamiento en el que utilizas el peso de tu cuerpo para hacer ejercicios en casa o en un parque. Andrés Barrios, ex piloto de BMX, a sus 41 años no solo tiene un cuerpo musculoso, tiene fuerza, flexibilidad, coordinación y agilidad gracias a la calistenia. Y esta nota llega a tu casa con el apoyo de... Hace 4 años y medio que entreno calistenia. La calistenia es un método de entrenamiento de peso corporal. Eso significa que no necesitamos de ningún peso adicional, ningún equipamiento especial en el gimnasio para poder ejercitar o para poder estimular nuestra musculatura. Dentro del entrenamiento de calistenia utilizamos elementos muy básicos, principalmente nuestro propio peso corporal, el piso donde podemos hacer muchos ejercicios diversos como por ejemplo las flexiones de brazos o los push-ups y los elementos principales de la calistenia que son la barra y la paralela. Además podemos utilizar como complemento algún otro material como las paralelas portátiles o las bandas elásticas, etc. Los beneficios de la calistenia son muchos, pero entre los más importantes podría decir el desarrollo de la fuerza, la flexibilidad, la postura, el equilibrio, la tonificación muscular y lo más importante que este tipo de entrenamiento nos va a formar un físico 100% atlético y natural. ¡Suscríbete al canal! Yo entreno 4 días a la semana y divido mi entrenamiento para poder cubrir todos los aspectos que me permiten a mí llegar a cumplir mi objetivo, que es ser un atleta de calistenia completo. Dos días a la semana tengo un entrenamiento de alta exigencia en donde hago ejercicios progresivos para poder lograr algunos movimientos muy exigentes como lo son la plancha, el front level y otros elementos estáticos. Un día a la semana lo destino a desarrollar la flexibilidad, el equilibrio. Bueno, siempre he entrenado en casa y esa es una de las particularidades que tiene la calistenia. Frente a otras disciplinas como por ejemplo el gimnasio, donde una persona necesariamente tiene que ir a un gimnasio para hacer uso de un equipamiento especial. Bueno, en esta etapa de cuarentena creo que es cuando estoy entrenando más fuerte y eso es porque me he planteado mejorar algunos aspectos débiles como calisténico. Y eso me mantiene muy motivado, muy fuerte y creo que eso es importante en estos tiempos, tener una motivación, estar fuerte y eso obviamente transmite aquí a la cabeza, estar fuerte, estar optimista. Armamos una barra, una paralela y hacemos estilo libre, hacemos freestyle, de ahí que también viene el nombre de street workout que es un entrenamiento callejero y nos reunimos con amigos y bueno, ahora en tiempos de pandemia, de cuarentena, nos reunimos poca gente, solamente somos tres, máximo somos cuatro personas y entrenamos en la calle, ponemos buena música y ese es el entrenamiento. Bueno, si te interesa todo este tema de la calistenia y el street workout, te hago la invitación para que empieces a seguirme en Instagram, que es donde yo estoy más activo. Aquí abajo te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que puedas ver todos los videos que voy subiendo de mi preparación, de mi entrenamiento y cualquier consulta que necesites hacerme, no dudes en mandarme un mensaje directo. Y bueno, te dejo un video de lo que es mi preparación, mi entrenamiento en calistenia, les mando un saludo y un agradecimiento a las superpoderosas. Y bueno, manténganse fuertes, manténganse motivados, hasta la próxima.